Horóscopo de Virgo para hoy, viernes, 12 de abril de 2024 El empeño que pones en las cosas demuestra que tu fortaleza interior está intacta a pesar de los golpes recibidos. Si sigues así, pronto darás la vuelta a la situación a tu favor. Sientes una gran satisfacción por los logros que has conseguido últimamente en el terreno laboral y eso te reporta una fortaleza intelectual que te lanza nuevos retos y triunfos. Ahora que tienes todas las cosas materiales con las que siempre habías soñado, deberías sentirte satisfecho y no es así. Quizá pronto te enfrentes a una fuerte crisis de valores. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que en Videntes.com tienes las tarotistas más fiables y recomendadas.